Música Starting back Música Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidido dije nunca más Más nuevamente estúpido Probé de ese dulce amargo Cuando sé lo que siento cuando tú te vas Tú En tus manos está mi corazón Lo dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que bastante soporté Acabé esta locura de una vez No vuelvas nunca más a mí Una vez más Aquí Curando las heridas Este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchar Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Se nota la diferencia Se nota la diferencia ¡Mundia! ¡Mundia! Una vez más Aquí Aquí Curando las heridas Este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Aquí Si me preguntaras Si mi amor Sigue siendo tuyo Sé que yo Nuevamente te diré Que sí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí No vuelvas nunca más a mí No vuelvas nunca a mí Tiempo 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 Y quedaré aquí, llorando nuevamente en el olor.